¿Qué gusto darles la bienvenida al Pronóstico del Tiempo, donde vamos a revisar las condiciones climatológicas del miércoles 29 de noviembre? Ya casi a escasos un día de terminar este mes y ya darles la bienvenida a diciembre, el mes de la Navidad y del viejito pascuero. Vamos a ver qué pasa con la región de los ríos para el miércoles 29 de noviembre en la ciudad de Valdivia, en su capital, donde se esperan cielos nublados y luego algunos chubascos con una mínima de 5 y una máxima de 15 grados de temperatura. En la Unión y el Río Bueno se repiten los parámetros porque se espera una mañana nublada y luego vendrán algunos chubascos, pero no se preocupen porque aparentemente no evolucionará hasta precipitaciones o algunas lluvias, 5 grados la mínima y 16 grados la máxima. En Lago Ranco también es algo similar porque se pronostica una temperatura mínima de 5 grados y 15 grados la máxima con cielos nublados y también algunos chubascos durante la jornada del día. Vamos a ver qué pasa con la región de los lagos y comenzamos con nuestra querida ciudad de Osorno, donde también se pronostican cielos nublados, chubascos y luego también durante toda la tarde culminará con cielos nublados, 7 grados la mínima y 14 grados la máxima. En la capital de la región de los lagos se esperan cielos nublados, chubascos y también algunas lluvias que podrían asomarse alrededor de las 19 horas, así que atentos con el paraguas por si acaso si se encuentra en la calle. Una mínima de 8 grados y máxima de 19 grados de temperatura es el pronóstico para la ciudad de Puerto Montt. En Ancut se esperan también chubascos, cielos cubiertos y lluvia con 10 grados la mínima y 12 grados la máxima. Aquí ya en Ancut empieza la temperatura a bajar y sentirse un poco del frío primaveral. Y en Cochamós se esperan cielos cubiertos y lluvia dura con una temperatura de 6 grados y 15 grados la máxima. Hemos llegado al final del pronóstico del tiempo y como siempre agradecerles su sintonía y su atención. Ya lo saben que pueden vernos en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram como Tevinet Televisión Digital. Así que nos vemos en una siguiente emisión. Que estén muy bien. Hasta pronto.